El objetivo de esta audiencia es tratar el tema de la protección de las niñas en México y concretamente los reclutamientos forzados y desapariciones de los niños, niñas y adolescentes. Esta audiencia fue solicitada por la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tal como es la operatoria de las audiencias, Sociedad Civil va a tener 15 minutos para poder exponer. Cuando les queden 5, yo les voy a ir avisando. Luego el Estado tendrá sus 15 minutos. Posteriormente la Comisión tendrá un espacio para poder hacer comentarios o preguntas. Y luego tendrán cada uno de ustedes 7 minutos para poder cerrar. Entonces vamos a comenzar dándole la palabra en primer lugar a los representantes de la Sociedad Civil. Hola, muy buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otorgarnos esta audiencia temática. Y bueno, nos parece que la urgencia que vive el país en perspectiva de la crisis de derechos humanos, que es conocida ya desde hace tiempo y que lamentablemente no ha significado cambios sustantivos en el último tiempo, nos ha llevado desde hace ya bastante, al menos una década, de ir documentando el proceso de deterioro que está viviendo niños, niñas y adolescentes en su garantía al derecho a la vida, particularmente una vida libre de violencia, y a su pleno desarrollo. Cuando estamos hablando de la crisis de derechos humanos en el Estado mexicano, nos referimos esencialmente a la dificultad que enfrentan las instituciones y las y los funcionarios del Estado para garantizar la vida, la integridad, el desarrollo de sus habitantes, especialmente niños y niñas que por su condición de desarrollo y la dependencia histórica a la que les hemos asignado, pues quedan en una condición de vulnerabilidad y desprotección. En esta perspectiva, para nosotros es central colocar que a partir de 2006, que se establece desde el gobierno federal una estrategia de combate al crimen organizado a través de la militarización de la seguridad pública, esto ha significado una ruptura en todo lo que significa tanto la institucionalidad como al mismo tiempo la posibilidad de que el tejido social pueda desarrollar de manera autorregulada acciones o posiciones de afrontar la inseguridad. Particularmente vemos con mucha preocupación cómo a partir de esta estrategia de guerra que se ha mantenido, lamentablemente después del gobierno de Felipe Calderón continúa con Peña Nieto, se mantiene esta misma estrategia y con la nueva administración de López Obrador se traduce ahora en una modificación constitucional para crear la Guardia Nacional, que esencialmente los militares en la seguridad pública. Obviamente, mismas acciones, mismos resultados. Tenemos un incremento en todos los indicadores que nos dan la evidencia, como ya lo ha hecho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos de tratados de Naciones Unidas, para mostrar que esta crisis está siendo necesario una revisión de la estrategia, particularmente por los datos. Y quisiera solo comentar algunos de las tendencias. Empezamos a partir de todo este proceso de 2006 con un incremento en las tasas de homicidio. Tenemos hacia una década ya 3.6 homicidios diarios de niños, niñas y adolescentes y siete desapariciones todos los días. Esto obviamente nos marca no solamente una tendencia creciente, sino que no para hasta el momento. Por otra parte, en la encuesta de percepción de inseguridad que saca el Inegi, nos refiere que ocho de cada diez familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas por miedo a la inseguridad. Y esto es claramente una realidad. Por otra parte, los feminicidios infantiles, refiriéndonos a los asesinatos de mujeres por ser mujeres y niñas, han crecido en nuestro país en los últimos cinco años al 100 por ciento. Entre 2018 y 2019 creció 13 por ciento. Estos datos que son públicos nos van mostrando que necesitamos una respuesta de Estado. Nos parece que hay que recordar aquí, en abril de 2016 tuvimos una audiencia temática con esta comisión que nos permitió colocar lo que ya definíamos en aquel tiempo como epidemia de niñez desaparecida. Solamente para hacer un corte en este apartado, tres datos. El corte del 30 de abril de 2018 del Sistema Nacional de Personas, o el Registro Nacional de Personas Extraviedades y Desaparecidas, nos daban seis mil 614 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, en dos segmentos de edad, niñas, adolescentes y niños pequeños. Sin embargo, para el 6 de enero, que se presentan los últimos datos generales, todavía no desagregados en la base de datos, tenemos 11 mil casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. Pasamos de cuatro desapariciones diarias en 2018 a siete desapariciones para 2019. Esta tendencia no ha parado, sigue siendo una triste realidad. Y de manera reciente tuvimos un caso emblemático y paradigmático que mostraría ello, y nos referimos a la niña Fátima, de siete años, que fue tristemente de conocimiento internacional. Y me permito solamente mencionar el caso de Fátima para mostrar por qué estamos haciendo un llamado a la urgencia de que aparezca el Estado mexicano. Fue víctima de desaparición. Las autoridades, pese a que la ley lo establece, la búsqueda inmediata, negaron esta búsqueda y forzaron a la familia a esperar a 48 horas. La investigación la realiza fundamentalmente la familia, la búsqueda de cámaras y demás. Se mediatiza el caso, que es una práctica muy común en el Estado mexicano, en las entidades federativas, de hacer los casos en medios. Esto, digamos, filtra información, se identifican a los presuntos responsables, los cuales concluyen con una violación a la niña, mutilaciones aparentemente, y el feminicidio. Nos parece que el caso podría mostrar también dónde están las oportunidades para el Estado mexicano. Y creo que la primera oportunidad es reconocer que no se ha cumplido con sus responsabilidades internacionales. En pantalla hay un documento que les compartimos a ustedes. Sólo recordarles que los compromisos que estableció el Estado mexicano en 2016, en esta comisión, de los nueve compromisos no fueron atendidos. Y como ustedes ven en los datos, salvo la aprobación de la Ley General de Desaparición con un capítulo específico para Niñez, el cual ha tenido dificultades para su implementación, y la visita oficial que hizo la relatora de Niñez, la señora Esmeralda Rosamena, el resto de las acciones no fueron cumplimentadas. Y nos parece, en ese sentido, que uno de los primeros temas sería no solamente reconocer este hecho, o sea, de incumplimiento, porque también lo mismo nos está sucediendo con las recomendaciones para los organismos internacionales, particularmente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Quisiera mostrar brevemente de esto que ustedes recuperaron en su informe de 2018, pues están estas actividades sin complementar, y nos parece que la responsabilidad que tiene el Estado frente a ello es importante, por eso decimos que Fátima no tendría que haber muerto. Me permito solicitar a la comisión y a la propia delegación del Estado mexicano que pudiéramos guardar un minuto de silencio por la memoria de Fátima y al mismo tiempo este silencio dedicarlo a los compromisos que como Estado tenemos, incluida la sociedad civil, para que no vuelva a suceder este tipo de casos. Si me permiten, comenzamos. Gracias. 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 Buenas tardes. señores, señoras comisionadas, señores comisionadas, a los representantes del Estado. Bueno, abordaré dos temas en concreto, uno que tiene que ver con la epidemia de desaparición de niñas, de niñas y niños que estamos viviendo en México, y el otro, lo que tiene que ver con el reclutamiento forzado de niños. Juan Martín ya dio algunas. Juan Martín ya dio algunas cifras, pero bueno, en este número total de 61 mil personas desaparecidas que tenemos en México, de acuerdo a los registros que existen, porque es muy complicado tener los números exactos, desde el 2018, perdón, del 2000 hasta abril del 2018, se registraron un total de 36 mil 532 desapariciones, de las cuales 6 mil 614, como se ha señalado, correspondían a niñas, niños y adolescentes. De ellos, poco más de 6 mil ocurrieron entre el 2000 y 2017, mientras que en el 2018 se contabilizaron alrededor de 507 desapariciones. Estas cifras, si las comparamos, comparadas con el total de registro de personas desaparecidas en México, nos muestran que un 17.7 por ciento de las personas desaparecidas justo son niñas, niños y adolescentes. Entre el 2012 y el 2014, el porcentaje de mujeres adolescentes desaparecidas tuvo un incremento de 191 por ciento, y de esta manera para el 2018 se tiene un total, bueno, se tiene un aumento de hasta el 59 por ciento de desapariciones, que corresponden a niñas y mujeres adolescentes. El problema, uno de los problemas de fondo, si bien tiene que ver por un lado al registro, también el otro tiene que ver a la falta de proporción de información por parte de las fiscalías. Hasta el momento, solamente una tercera parte de las fiscalías han dado información, lo que obstaculiza que se pueda consolidar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Pero además, continúa la problemática que en su momento señaló la Corte Interamericana, relativo al campo algodonero, y se traduce en una falta de enfoque de género para realizar los registros, pero también la búsqueda, lo que limita la posibilidad de contar con un registro particular de mujeres niñas desaparecidas, que permita la implementación de investigaciones adecuadas, hacia el acceso a la justicia y a la prevención de desapariciones de este grupo de población. Además, la falta de registros confiables y construidos con enfoque de género y niñez, además de este problema, las familias y las organizaciones que acompañamos a estas familias, nos encontramos con una fuerte indolencia por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones, que muchas de las veces terminan clasificando a las desapariciones de niñas y mujeres como no voluntarias, sino que se fueron por su voluntad, y las clasifican en no localizadas o ausentes, lo que obstaculiza una implementación inmediata de su búsqueda, pero además existe una criminalización en contra de las madres a quienes se responsabiliza por la desaparición de sus hijas. Esto termina en una revictimización, por supuesto, y en una negativa de búsqueda inmediata, lo que pone en riesgo, como en el caso de Fátima, a las niñas. También cabe señalar que del 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2014, la entonces Procuraduría General de la República solamente inició 100 investigaciones ministeriales en general, sin especificar los casos que incluían a niñez desaparecida. Esto lo que implica es un obstáculo también para el acceso a la justicia y garantías de debido proceso, pues de estas investigaciones solamente se judicializaron 11 casos, y por su parte el Poder Judicial solamente emitió seis sentencias relacionadas al delito de desaparición forzada. Sin embargo, estos números no concuerdan con la gravedad del tema de desaparición en México, cuando tenemos un registro de más de 61 mil personas. Ahora bien, en el tema de reclutamiento forzado, sí me gustaría señalar que este también ha tenido un incremento considerable en México, si bien no existen datos oficiales sobre este tema que nos indiquen el número de niñas y niños que han sido reclutados, sí sabemos y tenemos conocimiento por parte de niños que han sido sobrevivientes, de que han sido usados para servir como combatientes, como cocineros, entre comillas, para preparar estupefacientes, vigilantes o mensajeros dentro de los grupos de delincuencia organizada. Este reclutamiento generalmente se realiza por la fuerza, aunque en algunos casos sí se pueden realizar voluntariamente, pero debido a una gran presión económica o social o de seguridad que existe en torno a la familia o incluso al propio niño o niña. El reclutamiento implica múltiples violaciones de derechos humanos en los que se compromete la libertad, la seguridad, la integridad, así como la salud física y psicológica de niños y niñas reclutados, sobre todo cuando se les obliga a presenciar o a cometer actos de violencia extrema, al tiempo que ellos mismos son sometidos a abusos y explotación y sufren lesiones o incluso pueden ser asesinados en el marco de esta situación. Tenemos algunos factores que podemos hacer relevantes en torno al fenómeno de reclutamiento. Uno tiene que ver con el entorno familiar y comunitario, en donde se ubica sobre todo el tema de violencia intrafamiliar y sexual, pero también ubicamos las vulnerabilidades por exclusión social y económica, tales como la pobreza, la ausencia de instituciones del Estado, la deserción escolar o la falta de oportunidades de generar proyectos de vida y la proximidad del conflicto armado en el territorio. Otro es la vulnerabilidad asociada con los atributos culturales, sobre todo en lo que tiene que ver con los niños, por el hecho de ser hombres, en donde el fuerte imaginario de la guerra, la atracción por las armas, la necesidad de poder y del reconocimiento de sus pares y de pertenencia a un grupo, son factores determinantes para el reclutamiento de los niños. En este sentido, tenemos algunos casos paradigmáticos que han estado documentados y han sido también difundidos por los medios de comunicación en México. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el recién video que se difundió el año pasado de los niños reclutados en Chilapa, Guerrero, en donde se observa a un grupo de ocho niñas, aproximadamente niños y niñas, de no más de 10 años, que fueron incorporados a las policías comunitarias para poder prepararse y defenderse de los grupos locales llamados los ardillos que tienen el control del territorio en esta zona. Otro caso es el caso de Alfredo, que es un hombre que es ficticio, es un joven de 17 años que vivía en Toluca, en el Estado de México, y que fue privado de su libertad junto con otros para ser llevado a un campo de entrenamiento de un grupo criminal que opera en la región. Y bueno, en su testimonio él señala que había otros niños, otros jóvenes como él, de entre 14 y 20 años, privados de su libertad y obligados a entrenarse para formar parte del grupo armado que opera localmente. Aunque Alfredo logró huir del ejército, bueno, ahora está en otras condiciones, pero él lo que pide es que también se investigue sobre sus compañeros y se busque y se rescate a los mismos. Sobre este tema cabe señalar que en el 2012 se hizo una consulta donde participaron niñas y adolescentes de 10 a 15 años y el 10 por ciento de ellos manifestaron que grupos de delincuencia organizada les han pedido formar parte de estas actividades. Otro caso tiene que ver con el caso de Tlaxlaya, en 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, en donde se registró un supuesto enfrentamiento que ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre elementos del ejército y un grupo de narcotraficantes, en donde por lo menos hubo la ejecución extrajudicial de tres menores de 18 años. Otro más es el caso de Juanito Pistolas, que estuvo ligado al cártel del noroeste en 2019, en donde se difunden sus imágenes a través de un video y muestra que el trabajo de niños que han sido usados como halcones, en este caso Juanito, y él finalmente es abatido en un enfrentamiento, es decapitado debido a las ráfagas de armas largas que fueron utilizados y su cuerpo finalmente fue reclamado por sus familiares, pero hasta el momento no ha habido un proceso de acceso a la justicia. Yo termino con esto, Juan Martín. Ya pasaron, ya. Sí, pero después tienen siete minutos. Sí. Ya, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a los representantes del Estado. Les voy a dar 17 minutos, ya que también les di a ellos. Ah, yo les di 18, pero hubo un minuto de silencio, así que… Sí, que fue colectivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada comisionada relatora para México, estimadas comisionadas, estimado comisionado. Saludo a los apreciables representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México que tuvieron a bien solicitar esta audiencia, que en parte da seguimiento a la audiencia pública que se sostuvo en abril de 2016 ante esta honorable comisión relativa al problema de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. El Estado mexicano, como en otras ocasiones, reconoce lo valioso que son las audiencias públicas para sostener un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, mantener informada a la comisión sobre los avances alcanzados, identificar los desafíos y para trabajar juntos en el fortalecimiento institucional que nos permita hacer frente a los desafíos que el Estado mexicano enfrente en materia de derechos humanos, especialmente en los que afectan a la niñez mexicana. Ante la importancia que el Estado mexicano otorga este espacio de interlocución con la Comisión Interamericana y la sociedad civil, la representación del Estado está encabezada por el subsecretario para los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Nos acompañan en vías remotas y los requerimientos técnicos nos lo permiten representantes de la Fiscalía General de la República que elaboran en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, del área responsable de la Alerta AMBER y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. Y asimismo, están con nosotros la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, y el titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, a quien cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer la oportunidad de esta audiencia pública con los representantes de la Red por los Derechos de la Infancia. Y señalar en primer término que no solamente compartimos la condena y la indignación por el asesinato de la niña Fátima en la Ciudad de México, donde, como lo señaló la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto puso en evidencia no solamente la indolencia de autoridades, sino la falta de capacidades institucionales para prevenir y perseguir este tipo de delitos. Creo que afortunadamente la familia reaccionó con tiempo. Eso ha permitido que la autoridad haya detenido ya a los responsables, pero también esto nos lleva a fortalecer nuestras acciones para enfrentar el grave riesgo en que se encuentran las niñas y niños, no solo en la Ciudad de México, sino en nuestro país. Yo quisiera pedirle a Ricardo Bucio que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos que ha venido cumpliendo el Estado mexicano desde el 2006. A Carla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Cuentas de las Políticas en materia de desaparición forzada, contra la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes. Y yo brevemente al final me referiré a los temas vinculados con la Guardia Nacional y el reclutamiento forzado de niños en distintas zonas del país. Muy buenas tardes a la Comisión Interamericana y a todos los presentes. En México, el 31 de diciembre del año pasado, tenemos reportadas como desaparecidas 61 mil 637 personas, de las cuales 25 por ciento son mujeres y cerca del 18 por ciento son niñas, niños y adolescentes. Esta es una información que ha hecho pública el Estado mexicano y que por primera vez se puede revisar de manera dividida por grupos etarios, por años, por lugares donde sucedió la desaparición. Y en próximas semanas tendremos la herramienta para que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pueda hacer sus análisis con relación a la información que ahí se presenta, respetando claramente pues lo del derecho a la privacidad de los nombres, y así lo han solicitado las familias, tal como lo dice la ley. Del 18 por ciento de personas desaparecidas, que son niños, niñas y adolescentes, es decir, cerca de 11 mil, 10 mil 981, la gran mayoría se encuentra entre los 12 y los 17 años y teniendo un total de cerca de 9 mil personas, 9 mil niños y niñas desaparecidas, 4 mil 796 niñas y 4 mil 117 niños. Es decir, tal como lo decía la representación de sociedad civil, la mayoría de las personas, niñas, niños y adolescentes desaparecidas son mujeres. Siguiendo con los pendientes del Estado mexicano, el próximo mes, en abril, ya desde la Comisión Nacional de Búsqueda, se estará poniendo en consideración de todas las familias y la sociedad civil un proyecto de protocolo homologado de búsqueda de personas. Eso en un primer momento. ¿Qué incluiría o qué se propone que incluya este protocolo? En primer lugar, y queremos informar a la Comisión Interamericana para que nos acompañe de manera cercana, es empezar a desarrollar a nivel nacional lo que todavía a nivel internacional no está tan claro, el derecho de toda persona a ser buscada, distinta al derecho de que toda persona desaparecida tenga una investigación diligente. La jurisprudencia internacional e interamericana en concreto, últimamente, sobre todo con el caso Alvarado y en el caso Campo Algodonero, sí empieza a abrir luces de una distinción del derecho de toda persona a ser buscada. Sin embargo, queremos impulsar desde el protocolo homologado de búsqueda y con acompañamiento de la Comisión Interamericana a este desarrollo en contenido y alcance del derecho a toda persona a ser buscada, que si bien tiene que caminar de la mano con la investigación, son derechos autónomos y que requieren debida diligencia de manera autónoma. En ese sentido, se va a presentar en el protocolo, incluido también el enfoque de género, el enfoque de niñez y la distinción que hace la ley mexicana, a diferencia de muchas en derecho comparado, que se entiende por persona desaparecida a toda aquella que está ausente y que se presume que ha sido víctima de un delito. ¿Cuál delito? No importa, puede ser desaparición forzada, desaparición por particulares, trata de personas, esclavitud sexual o incluso reclutamiento armado. Quiere decir que la ley mexicana, el protocolo así lo va a proponer, es seguir con esta inclusión y que impide la propia ley mexicana hablar de la persona no localizada después de 72 horas. Después de 72 horas que una persona está desaparecida, no puede nunca ser considerada como no localizada, está para la ley desaparecida, que no ha permeado en las autoridades, ciertamente, pero así lo dispone la ley. Y para pasarle la palabra a mi colega Ricardo Bucio, simplemente decir que una vez que existe este protocolo homologado de búsqueda, que esperemos sea aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda próximamente, tendremos también que empezar, también invitando a la Comisión Interamericana y por supuesto a todos los actores a nivel nacional de cumplir con la creación del protocolo homologado de búsqueda específico para niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Perdón. Y del porcentaje, habíamos dicho que efectivamente al día de hoy hay 10.981 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, que corresponde al 18% del gran total que se encuentra desaparecido. Sin embargo, es importante decir que en el mismo periodo han sido encontrados 36.665 niños, niñas y adolescentes, es decir, de 2.000, en el caso de niños, niñas y adolescentes, sí tenemos un periodo más cerrado, entre el año 2.000 y actualmente han sido reportados como desaparecidos 47.646 niños, niñas y adolescentes. De ese gran total, 10.981 continúan desaparecidos y 36.665 han sido localizados en un 99% con vida. Muchas gracias. Señoras comisionadas, señor comisionado, miembros de la Red por los Derechos de la Infancia. Primero, reiterar el reconocimiento por la audiencia, también la pertinencia de hacerlo y coincidir con la postura y la información de la Red por los Derechos de la Infancia y con la preocupación por lo que esto implica para la niñez en México. Sabemos bien que a mayor condición de vulnerabilidad hay mayores posibilidades, tanto de desaparición como de reclutamiento y por eso la perspectiva de algunos temas que presentaré tiene esta visión, una visión de intervención integral. Primero, comenzar informando que a partir de la audiencia que se realizó en el año 2016 sobre este tema, el Estado mexicano ha ido realizando acciones como la siguiente. Se instaló ya el Sistema Nacional de Protección Integral en todos los estados de la federación, en 1.824 municipios, es decir, en 75 por ciento del país. Se trabajó conjuntamente desde la Secretaría de Gobernación y con la Fiscalía General de la República sobre áreas de seguridad, asistencia a niños, niñas y prevención de violencia. Se incluyó, como ya se mencionó, un capítulo sobre este grupo de población en la ley general en materia de desaparición forzada. Se está trabajando en el registro de los centros de asistencia social y ahora se tiene el 100 por ciento de nueve entidades federativas y se revisó en reunión nacional el protocolo y el funcionamiento de la alerta AMBER y en 25 estados también el fortalecimiento del protocolo ALBA, que son algunos de los temas que se mencionaron en la anterior audiencia. Coincidimos, sin embargo, en la insuficiencia de lo realizado y presentaré algunas rutas de acción en contra del reclutamiento forzado para cuyo diseño se han tomado en cuenta las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, los informes de esta comisión, estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de especialistas, así como la experiencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta materia y que tienen incidencia política. Algunas de las acciones que mencionaré se han generado en el seno de un grupo de trabajo creado para este fin en el Sistema Nacional de Protección en abril del año anterior y están ya contenidas en el Programa Nacional de Protección Integral, que está ahora vigente para la presente administración, 2020 al 2024. Las acciones están agrupadas en cuatro grandes ámbitos. Uno es generación y análisis de información, la prevención integral del reclutamiento, la atención a casos, la reinserción de niños desmovilizados. La primera, en generación y análisis de información para ubicar territorialmente y en tiempo real factores de riesgo y su confluencia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a diseñar el presente año un observatorio de formas de violencia asociadas al reclutamiento, que incluye mapas de riesgo en colaboración con otras autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los secretariados estatales de la Federación en México. Asimismo, vamos a concluir el registro de centros de asistencia social para poder identificar nominalmente al 100 por ciento de niños y niñas adolescentes que están en espacio de acogimiento temporal o a cargo de gobiernos o de organizaciones privadas también. En el segundo, en la prevención integral del reclutamiento, desde la perspectiva más integral de política pública, en 2020 se van a diseñar la ruta integral de atenciones a niños y niñas de 6 a 11 años y de adolescentes de 12 a 17 años. Acabamos de presentar ya la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y ahora la vamos a seguir con estas dos para tener una perspectiva de la atención integral a este ciclo de vida continuo. Una de las dimensiones centrales de estas dos rutas integrales son los servicios de protección, así como la articulación de acciones para niños y niñas en mayor vulnerabilidad. También se hará el fortalecimiento del programa de alerta temprana para evitar la deserción escolar, que hoy opera ya en varios estados del país, y una campaña de información a los agentes educativos y autoridades sobre factores de riesgo de reclutamiento, incluso reclutamiento voluntario, esto en coordinación con la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas. Además, se va a promover en todo el país el crecimiento de espacios de servicios adolescentes en riesgo, modelo que ya existe en varios lugares del país, y el impulso de los gobiernos locales a los centros de atención a niños en riesgo que están ubicados en colonias de alta marginación, públicos y privados. Además, se trabajará con diversas áreas del Gobierno de México para que programas que ya existen enfocados a combatir factores de riesgo contemplen acciones concretas para coadyuvar en la prevención del reclutamiento. Programas como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que acaba de comenzar a desarrollarse y que supervise directamente el presidente de la República, y también la formación de capacidades de la Guardia Nacional. En cuanto a atención a casos, en relación a la armonización legislativa y atendiendo de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, se elaborará en coordinación con el Congreso y con el apoyo de expertos en materia penal y la Fiscalía el análisis sobre la tipificación específica del delito de reclutamiento. Hoy lo tenemos tipificado, ya lo tenemos tipificado con fines de trata y de actividades delincuenciales, pero se verá la conveniencia de hacerlo expreso. En coordinación con la Fiscalía General de la República, se va a concluir la homologación del protocolo y funcionamiento de la ERTA AMBER, hoy funciona en 31 entidades de manera homóloga y en otra no, y un Sistema Nacional de Información de la ERTA. Este no lo tenemos, hoy tenemos 33 sistemas de información distintos que no se comunican. Esto se va a incluir en el protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, que ya mencionó la comisionada. Se propondrá también a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia un grupo de trabajo especializado sobre desaparición y reclutamiento de niñas. Y sobre la reinserción de niños y niñas desmovilizados del crimen organizado, en cuanto a adolescentes que han participado en actividades tipificadas como delitos, se cuenta con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal a Adolescentes. Se va a continuar con la mejora de la implementación de este sistema, que ya funciona ahora en las 32 entidades, 26 ya con grupos de trabajo permanentes, en donde se coordina seguridad pública, procuración, administración de justicia, los sistemas de asistencia social. Y en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se va a proponer una reforma para la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Responsables de Justicia Adolescente. Es un mecanismo para coordinar estos 33 sistemas de justicia adolescente y que forme parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto porque sabemos que el 36 por ciento de los adolescentes que están en situación de justicia adolescente han formado parte de grupos criminales. Se trabaja también en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores de México para contar en cada entidad con centros de justicia especializados para niños, niñas víctimas de delitos. Ya existen algunos y estos tienen que coordinar el trabajo de las Procuradurías de Protección, las Fiscalías de Justicia y los titulares y los tribunales del Poder Judicial. Además, se fortalecerá la coordinación que ya existe, el diálogo con organizaciones y especialistas que hacen acogimiento especializado para niños, niñas y adolescentes que ya han sido desmovilizados de grupos criminales. Igualmente, con el Sistema Nacional DIF que hace la asistencia para niños y niñas, se ha acordado la elaboración del protocolo de medidas de restitución de derechos de niños y niñas desmovilizados de grupos criminales. Este trabajo va a comenzar en breve con participación de instituciones públicas, especialistas y Sociedad Sin Vir y se invitará también a esta comisión a aportar expertise técnico para fortalecer el protocolo. Bien, sabemos que el trabajo es amplio, es complejo y creo que queda siempre la puerta abierta a la comisión para poder tener un diálogo técnico y también de apoyo y acompañamiento a este proceso. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a mis colegas, voy a pedir excusas porque no los presenté al inicio de la… Pero no sé si todos saben quiénes somos todos los que estamos. Así que en esta sesión me acompaña, bueno, a doña Esmeralda, yo sé que todos la conocen, expresidenta de la comisión, además relatora de México y además relatora de la niñez. Está el comisionado Ralón, él está en el bautizo, fue elegido y acaba de iniciar su periodo ahora en enero. Yo soy, bueno, comisionada, Antonio Rejola, vicepresidenta y además relatora de Memoria, Verdad y Justicia. Y está la secretaria adjunta, María Claudia Pulido. Voy a pasarle primero la palabra a la relatora de país y relatora de la niñez. Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero expresar en primer lugar mi reconocimiento por el trabajo que hace la sociedad civil, particularmente Redim, en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. no solo de México, sino del continente. Y quiero que exprese a la familia de Fátima mi mensaje de solidaridad frente al dolor de esa pérdida. A la ilustre representación del Estado mexicano, mi reconocimiento, porque México se esfuerza porque en las audiencias tengamos una alta representación de sus autoridades, cosa que refleja el compromiso del país en materia de la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo del reconocimiento que se hace a nuestro trabajo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tema que me compromete con el que he estado conectada toda mi vida profesional, pero particularmente en el tema de la violencia que representa hoy la situación a la que están expuestos niños, niñas y adolescentes en el continente. Es realmente preocupante. A 30 años, ya un poquito más para 31, de la aprobación, ratificación de la Convención por todos nuestros países, seguimos demandando, exigiendo que haya un reconocimiento de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes de una manera efectiva. En este tema, yo quisiera marcar quizás cuatro aspectos. El primero, la importancia que tiene, de acuerdo a lo que ustedes han planteado, sociedad civil también ha estado, la importancia que tiene la institucionalidad de un país. México ha sido modelo para nuestra promoción de los sistemas de protección integral para la niñez y la adolescencia en el continente. En nuestro informe último, precisamente, los sistemas nacionales de protección de la integralidad de los derechos, México ha sido para nosotros un modelo de impulso a esto. Pero, a la hora de su aplicación, el propio sistema enfrenta esta realidad de la no articulación efectiva de la institucionalidad. Entonces, tenemos que poner, marcar un esfuerzo en por qué nuestras instituciones no articula en este caso, por ejemplo, todo el tema de las fiscalías que se ha dicho, todo el sistema de justicia que no garantiza un acceso a ella y que tiene un impacto y un efecto en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Y ese es como primer punto. Un segundo aspecto quiero destacar en materia del reclutamiento precisamente de niños, niñas y adolescentes. El informe también de la Comisión sobre violencia, niñez y crimen organizado tuvo la oportunidad de hacer precisamente una identificación de estándares que el sistema establece para la evaluación de esta situación que muchas veces el efecto es ese niño víctima, esa niña víctima convertida en victimaria, criminalizada, con unos procesos penales realmente duros, difíciles, el propio reconocimiento del tipo delictivo que se les atribuye y que la realidad eso se transforma. Todo este esfuerzo que hacen las instituciones, que hacen los estados en la primera infancia, invertimos en la primera infancia, que está bien, es necesario, es clave, pero invertimos hasta los cinco, siete años, pero cuando el chico llega a siete, ocho, diez, doce, ya entonces el tema de la adolescencia se transforma en el tema de protección y en el caso de los reclutamientos de los muchachos y muchachas, en el caso de la actividad delictiva a la que pueden ser inducidos, a las que los colocan, precisamente los reclutan para algo y cuando es el crimen organizado los recluta para que hagan las cosas más perversas, para que desarrollen las actividades más violentas, pero al crimen organizado ese esa fuerza de su ejército construido en esta forma para esos grupos son descartables y que mueran no importa, la prueba es el número de homicidios de jóvenes que en nuestra región constituye realmente una cifra aterradora. De allí la importancia de este reconocimiento una política para atender la criminalidad, eso hay que, los estados tienen que proveerlo, pero esa política de combate contra el crimen tiene que tener un enfoque de derechos humanos pensados en la niñez. Entonces, es muy necesario contar con esta evaluación que se hace de la realidad que viven los chicos que entran a formar parte de los ejércitos. Aquí se nos han contado unos datos que reflejan esa realidad. Un tercer aspecto que quisiera destacar es y celebro muchísimo la información que hemos recibido por parte del Estado, una información donde se expresa la posición y el compromiso del Estado para atender esta situación y que me gustaría tener información de esta ruta que se tiene ya programada para atender la problemática de desaparición, de violencia, de reclutamiento como una estrategia para la efectividad de la protección integral. Me gustaría contar con esa información de manera que podamos hacer una conversación, una coordinación de estas acciones. Igualmente, junto con esto, el tema de los protocolos para lo de la búsqueda. cuando uno habla de 11.000 niños desaparecidos que siguen desaparecidos, es mucha gente, son muchos, muchos niños. Esos 11.000 representan el dolor de 22.000 padres y madres. Entonces, es realmente crítico y tenemos que establecer un mecanismo que nos permita conducir hacia la solución de la problemática teniendo esta visión de articulación institucional que se requiere. Esto no es del sistema de protección, esto no es una responsabilidad de una institución aunque esté en las 32 entidades federativas. Y por último una petición. La ratificación del tercer protocolo de la convención de los derechos del niño porque en este protocolo hay un reconocimiento de esto que nos ha costado tanto trabajo. Los chicos son sujetos de derecho y como sujetos de derecho tienen el derecho a participar y el protocolo lo que hace es abrir la posibilidad para que los niños, los adolescentes tengan su voz directamente ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño. Gracias. No importa. Tiene doble derecho. Así que le voy a pasar la palabra al comisionado Rerón. Sí, muchas gracias presidenta. Muy buenas tardes a ambas partes. Soy de un vecino país de México, de Guatemala y lo primero que quiero mencionar es que lamento mucho lo ocurrido con la niña Fátima. Así como no puedo dejar de comentar que lamento hoy en la presentación ver imágenes fuertes como las fotografías que vimos de niños armados reclutados y he tomado nota del esfuerzo que el Estado está haciendo para afrontar ambos fenómenos y lo único es exhortar a que se le pueda dar la máxima prioridad posible a la implementación de estos avances que ustedes ya están dando porque la niñez es el futuro de nuestros países y es un flagelo que amerita la máxima capacidad de respuesta y quiero hacer dos preguntas una en esa línea del tiempo se habló del proyecto homologado de búsqueda de personas de que próximamente se podría estar implementando si hay alguna fecha estimada o cercana más concreta que pudiese haber esa es la primera y la segunda es que se mencionó en la exposición de la sociedad civil sobre algunas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haberse estado dando algunas incluía precisamente a menores por el reclutamiento forzado y saber si se están llevando a cabo las investigaciones de estas ejecuciones si hay procesos abiertos de investigación si se le da seguimiento a este fenómeno esta sería mi segunda pregunta gracias gracias comisionado yo tengo un par de preguntas uno simplemente porque de las cifras que dieron de niños desaparecidos dijeron que 36.000 han sido localizados con vida ¿no? me quería me imagino que hay algún proyecto de reunificación familiar saber un poco más como eso porque una cosa es encontrar a los niños y otros todo el proyecto de reunificación familiar sobre todo si los niños eran muy pequeños cuando fueron secuestrados si hay un tema de acompañamiento porque muchas veces sus padres ya pasan a ser extraños entonces quería saber un poco desconozco absolutamente ese tema y luego en realidad más que pregunta es simplemente manifestar la disposición de la comisión para poder apoyar en estos protocolos en el protocolo homologado en lo que se requiera en lo que sí en lo que estimen y recojo lo que dijo Carla de trabajar como un derecho separado el derecho de toda persona a ser buscada estoy hablando ya como relatoria memoria de justicia una decisión del pleno pero me parece que efectivamente sobre todo porque el fenómeno de las desapariciones lamentablemente está siendo un tema cada vez más común antes era un fenómeno que conocíamos como desaparición forzada respecto cierto de de las de las dictaduras en el fondo y crímenes de la deshumanidad pero ahora es bastante más amplio con con grupos armados bandas delincuenciales etcétera entonces el fenómeno es bien distinto y bastante más complejo de manejar y me parece muy importante trabajar eso desde el punto de vista de los estándares también del sistema interamericano así que desde ya como relator insisto una decisión que también corresponde a todo el pleno pero me parece muy interesante que lo podamos trabajar podemos partir desde la relatoría para luego lo trabaje el pleno eso muchas gracias le voy a dar la palabra primero a los representantes de la sociedad civil no sé a qué hora es la otra sesión sí pero no es con ello sí tenemos tenemos 15 minutos pero nosotros necesitamos unos 3 minutos por lo menos para reflexarnos les voy a dar 5 minutos con cierta flexibilidad muchísimas gracias bueno muchísimas gracias este bueno por supuesto saludamos los adelantos que hace el Estado mexicano que van en la tónica de lo que hemos estado conversando y que necesitamos seguimos colocando el tema de la centralidad en la urgencia que aparezca el Estado mexicano articulado en su conjunto en ese sentido también retomar la buena disposición de la comisión y entiendo también expresado por el Estado mexicano de que la comisión acompañe con un calendario y una ruta específica la diferencia entre la audiencia de 2016 y esta puede ser claramente el calendario vinculado con ello en la sesión anterior de 2016 una de las comisionadas preguntó al Estado mexicano qué sucede si no cumplen las autoridades con la búsqueda inmediata esa pregunta es urgente y retomo también lo que Carla ha presentado y nos sumamos a este reconocimiento de diferenciar la búsqueda de la investigación porque parte del problema que tenemos con niños niñas y adolescentes es claramente que no se hace la búsqueda en vida sino hay una lógica de fórmulas o formatos y cartas mortuorias seméfos y demás pero no en vida y por eso la urgencia de colocarlo como prioridad y central que puedan ustedes acompañar también se ha mencionado ya sobre las reformas legislativas para el código penal federal exclusivamente sobre el tema de reclutamiento lo cual felicitamos pero necesitamos que se coloque también en los programas de desvinculación que es distinto como hemos señalado requiere una especificidad por las condiciones que han vivido estos chicos y chicas y que colocan incluso en riesgo a los propios dispositivos públicos cuando son recibidos si no se hacen de una manera apropiada va a ser muy importante que podamos ver esto desde la lógica de la violencia armada y la urgencia de revisar la estrategia de seguridad tal y como apuntaba la comisionada de Esmeralda ya en los señalamientos de Naciones Unidas y el propio informe de la Comisión Interamericana de ver esto con un enfoque de seguridad humana y el enfoque de niñez y eso sí va a cambiar muchísimo solicitaríamos también en el Estado mexicano recuperar los tres protocolos que ya habíamos trabajado para que las fuerzas de seguridad que desde 2011 cuando intervienen en escenarios de crimen organizado el protocolo de primera acción si ven a los chicos armados o si están como testigos tiene que haber un protocolo porque ahora mismo en realidad ha resultado como se ha explicado en ejecuciones extrajudiciales un segundo protocolo ante el Ministerio Público y un tercero para la reintegración o proceso judicial según sea el caso eso ya existe nos trabajamos con UNICEF sería recuperarlos y homologarlos con la realidad actual va a ser muy importante en esta misma perspectiva invitar a que la Comisión Interamericana junto con otras expertas y expertos puedan acompañar en el caso mexicano la construcción del proyecto 26 que como código hemos señalado toda vez que la administración actual tiene 25 proyectos prioritarios ninguno de ellos incluye a niños y niñas y es urgente por esta crisis crear uno específico sobre la prevención y el freno de la violencia armada contra niños y niñas que tiene como hemos explicado el tema de homicidios desapariciones feminicidios entre otros de los factores agradecería muchísimo también que el Estado ponga especial énfasis a la diferencia con niñas y mujeres adolescentes necesitamos que la estrategia sea explícita lamentablemente el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales siguen si ver a las niñas en sus acciones específicas pese a las distintas insistencias que se han venido planteando es muy importante también y agradecemos que el Sistema Nacional de Búsqueda presente públicamente la base de datos actualizada animaríamos a que se presenten los datos como dinámicos se pueden ir enriqueciendo con lo que las fiscalías entreguen pero va a ser muy importante en esto también con el mecanismo forense que además tiene una audiencia ahorita pedirles también que nos ayuden para que quede claramente diferenciado el enfoque de niñez hay un pequeño detalle gravemente en términos de el tamaño de los huesos incluso por ejemplo para la identificación de niños y niñas y además a diferencia del mundo adulto donde todavía existen huellas dactilares o placas dentales en el caso de niños y niñas se hace prácticamente imposible el tema colocaría con especial énfasis adolescentes migrantes de los cuales de a de por sí es un tema delicado su identificación y reconocimiento de temas va a ser muy importante también para nosotros en esta lógica que se puede informar por parte del Estado mexicano los recursos públicos disponibles para esto porque esto cuesta dinero hay por supuesto presupuesto pero sería muy importante colocarlo porque eso nos va a dar dimensión de hasta dónde podemos alcanzar va a ser central también en esto que podamos tener experiencias territoriales quiero comentar brevemente que estamos acompañando y agradezco aquí al subsecretario de Cines que también se ha sumado ello en el Estado de Nuevo León hay una experiencia muy innovadora con nuestras colegas trabajando con 13 presidentes municipales lo cual permite pensar en la lógica de Estado municipios entidades federativas y federación para lograr un cambio esperemos que esta experiencia sea positiva y que pueda ayudar y para ir cerrando sumarnos también al llamado que ha hecho la relatora de Niñez sobre la ratificación del tercer protocolo facultativo y recordar que en agosto pasado el presidente de la república mandató como una indicación la ratificación o la competencia del comité de desaparición forzada y esto no ha sucedido ya ha pasado bastante tiempo sobre ello y sería muy importante esto por último pedir también que la comisión acompañe y al Estado mexicano recordar que la audiencia que tuvimos en octubre pasado hablamos del mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada y ya lo comentaba hace un ratito la comisionada Antonia y también el comisionado Edgar estos crímenes están siendo generalizados en la región El Salvador acaba de presentar datos sobre cómo hay una epidemia también de mujeres adolescentes desaparecidas el mismo patrón de grupos criminales en México ya trasladado a la región de tal suerte que México vuelve a tener no sólo la obligación ética sino la oportunidad de marcar una tendencia en la región como lo hicimos con los foros interamericanos ahora con el mecanismo transnacional de protección integral y que puede ser una muy buena oportunidad y por último insistir conversábamos digamos un poco de manera informal sobre la visita que está pendiente de la Comisión Interamericana del Estado Mexicano entiendo que estaban negociando ustedes fechas mayo, junio pero agradeceríamos si pudieran ahora mismo quedar en la fecha ya establecida y que no sea sólo las fronteras sino que pueda darse con un énfasis también en el enfoque de niñez agradecer nuevamente al Estado y la disposición para trabajar juntos Muchas gracias ahora le voy a dar la palabra a los representantes del Estado Sí va a ser difícil que podamos puntualizar todos los temas que aquí se han señalado pero que el punto de partida del acuerdo que podemos construir el día de hoy establecer un mecanismo de trabajo conjunto en nuestro país en donde por supuesto hay un seguimiento de la Comisión Interamericana sobre temas puntuales Yo sí no quiero dejar de dar respuesta a algunos señalamientos particularmente el vinculado con la Guardia Nacional que es un tema que hemos venido debatiendo desde hace muchos años justamente cuando discutíamos la Ley General de Protección a las Niñas Niños y Adolescentes y la Ley General contra la Desaparición Forzada debatíamos respecto a la Ley de Seguridad Interior y teníamos un problema gravísimo de norma constitucional donde se permitía que las Fuerzas Armadas intervinieran en los asuntos de seguridad pública a pesar de la restricción constitucional Hay que señalar que la Guardia Nacional es solamente un componente más de la política y de la estrategia de combate a la inseguridad que surge fundamentalmente ante la ausencia del Estado en los temas de seguridad pública y la inexistencia práctica de las policías en los estados y los municipios de la República y se entiende como una situación emergente transitoria que habrá de terminar en el corto plazo en donde sí efectivamente se da competencia a las Fuerzas Armadas de coadyuvar en los temas de seguridad en la construcción de la Guardia Nacional a partir de cuantos componentes la policía militar la policía naval la policía federal y el reclutamiento que va a hacer la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional y hay que recordar que los componentes básicamente de la estrategia de seguridad tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades policiales de los estados y municipios que es uno de los principales problemas que tenemos la idea de combatir la corrupción y la impunidad con que se desarrollan estos cuerpos de seguridad que se han convertido en los instrumentos fundamentales de la violación a los derechos humanos pero fundamentalmente ir al combate de las causas que originan los problemas de violencia y la inseguridad en el país que tiene que ver con la profunda desigualdad todo esto en mecanismos que estamos construyendo para fortalecer los procesos de paz y reconciliación con pleno respeto a los derechos humanos tendrá que cumplirse este término de la Guardia Nacional al cierre de la actual administración para que sea una fuerza civil plena en segundo lugar retomamos los compromisos que han planteado los ha señalado aquí la Comisión Interamericana por supuesto que estamos en la fase de ratificación del tercer protocolo facultativo de la Comisión de los Derechos del Niño nos falta nada más un pequeño componente la aprobación de la Secretaría de Hacienda ya que si no tenemos la suficiencia presupuestal para garantizar el cumplimiento de los compromisos que derivan de la Convención va a suceder lo que se alaba la comisionada Esmeralda Rosamela vamos a seguir siendo un Estado con instituciones legislativas muy sólidas pero con muchas insuficiencias e incapacidades para la implementación de las firmas y en un proceso de reconstrucción del Estado y las instituciones necesitamos no solamente contar con instrumentos legales fuertes sino con la capacidad del Estado para poder implementar sus propias resoluciones casos de ejecuciones transjudiciales como Tlatlaya están en investigación están resueltos por parte de la justicia militar creo que ahí hay una asignatura pendiente con lo que corresponde la autoridad civil más aún cuando se dieron estos hechos se reformó el Código de Justicia Militar para que todos los elementos de las Fuerzas Armadas que intervinieran en violaciones graves a los derechos humanos de la población civil fueran juzgados por la autoridad civil lo que no ha sucedido y que es uno de los temas que tenemos que resolver aunque hay que señalar que afortunadamente el tema de la ejecución extrajudicial en nuestro país ha disminuido de manera significativa pues en este gobierno no tenemos a la fecha ninguna denuncia de ejecución extrajudicial por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Federales yo tendría muchas cosas que decir creo que en particular me interesa mucho señalar el reclutamiento que se presentó aquí con los niños de Chilapa que es un fenómeno distinto al reclutamiento de los grupos delictivos aquí es un problema que surgió a raíz de un enfrentamiento de un grupo delictivo con integrantes de un grupo vinculado con guardias comunitarias el caso Los Ardillos se generaron con las guardias comunitarias de Chilapa donde fallecieron 10 personas y efectivamente la respuesta de la comunidad fue pretender armar a los niños de esa comunidad que también está enfrentando procesos de división dentro de la misma hay que señalar que hay una intervención directa del gobierno del estado de Guerrero del gobierno federal para no solamente atender la situación de estos niños sino de las familias tanto las víctimas de la violencia delictiva como la situación particular de las comunidades en materia de salud de educación de vivienda y con la actividad productiva y espero que esto haga un replanteamiento a fondo en el caso específico de Chilapa como lo estamos haciendo también en otros lugares de la República Bien, sobre una cuestión sobre el mecanismo transnacional de protección a la niñez migrante este mismo mes al fin del mes va a haber una reunión en San Pedro Sula con la representación de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica y México sobre la determinación del interés superior de la niñez en los casos de niñez migrante para tener una manera de hacer la determinación del mismo con los mismos elementos y eso esperamos va a ser la base de un acuerdo de trabajo en la línea que se menciona también bueno les enviaremos una definición de las fechas para cada uno de los temas que se presentaron en las acciones que están relacionadas con desaparición y reclutamiento y los proyectos de protocolo para que nos puedan ayudar a revisarlos y se está trabajando también en un programa de acciones sobre igualdad sustantiva en relación a violencias no sólo a violencia sexual en general a violencias que afectan a niñas y adolescentes de manera diferenciada con los niños junto con el Instituto Nacional de las mujeres entonces en cuanto lo tengamos lo podemos compartir con ustedes también brevemente en cuanto al tiempo específico en el protocolo homologado de búsqueda comisionado en la última semana entre la última semana de este mes y la primera de abril se estará poniendo el proyecto de protocolo a consideración de las familias es muy claro que sin las familias nada en tema de desaparición primero se pone en consideración de ellas y posteriormente ante las diferentes autoridades la siguiente reunión del Sistema Nacional de Búsqueda es en junio si es necesario hacer una sesión extraordinaria antes la podemos hacer en caso de que ya esté así y dentro de la pregunta que usted hacía sobre el 76% de niños y niñas y adolescentes localizados en realidad la información que tenemos hasta ahora aunque todavía la tenemos la seguimos sistematizando son localizaciones inmediatas a diferencia de lo que pasa en el Cono Sur y finalmente o en El Salvador por ejemplo o Guatemala que es distinto y en cuanto al enfoque de género de niñas y mujeres adolescentes desaparecidas también este proyecto de protocolo incluye un enfoque específico para niñas y mujeres adolescentes y mujeres en general para que la búsqueda por las circunstancias en que vivimos en México la búsqueda sea igualmente inmediata en mujeres al igual que niños niñas y adolescentes una de las propuestas que se tienen de parte del Estado mexicano la información la información es pública la se la hicimos llegar ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su oportunidad pero por supuesto que podemos informar cada que le hagamos la información pública y ya va a estar esta herramienta que se puede terminar Sí, muchas gracias no, sí la hizo llegar pero además me metí en internet y además es muy fácil de manejar así que felicitaciones también por eso porque en realidad es muy útil esa información bueno hemos llegado al final de nuestra audiencia quiero una vez más agradecer a los solicitantes y también al Estado agradecer por el esfuerzo de haber venido hasta acá creo que ha sido una audiencia muy buena agradezco la verdad sobre todo nosotros como comisionados siempre nos vamos contentos cuando se ve cierta voluntad de trabajar de manera conjunta y creo que esta ha sido una de esas audiencias así que agradezco a ambas partes y seguiremos trabajando pues muchas gracias gracias